Gracias por permitirnos ser parte de su fin de semana. Vamos a comenzar el programa con la primera parte de una serie de reportajes especiales en los que analizamos la crisis migratoria de los Estados Unidos desde muchos ángulos. Y vamos a comenzar con la frontera. Y es que mire, de toda la frontera entre los Estados Unidos y México, el sector del Río Grande es donde más aprehensiones de indocumentados se registran. Esto no es nada nuevo, pero luego de tener este título por cinco años consecutivos, los números empiezan a tener fuerte peso. Ana Cecilia Méndez analizó la situación y nos presenta esta investigación especial, las cifras de una crisis. Cuando los grupos familiares arriesgan su vida para entrar a este país, cuando incluso menores cruzan solos la frontera, u otros tantos hacen la travesía solo porque la vida ya es imposible en su país de origen, es entonces cuando esas cifras empiezan a hablarnos y a poner en contexto la magnitud de un problema que parece no tiene una solución a la vuelta de la esquina. Él es Vinicio Franco, viene de Guatemala, llegó con su pequeña y dejó a su esposa y tres hijos más en su país. Acaba de cruzar la frontera y el Valle del Río Grande es su primer tierra firme. De antemano sabía que el camino no sería fácil, pero eso no lo detuvo. Está convencido que aún y con las dificultades que aquí se le podrían presentar, no se comparan con lo que vive en casa. Trabajo no hay y otra, pues la delincuencia está muy mal. En nuestro país hay mucha extorsión, rapto de niños, por eso. Así como Vinicio, miles de personas emprenden este viaje y escogen como puerto de entrada el sector del Río Grande, uno de los más activos desde el año fiscal 2013. Cuando la zona registró más de 154 mil detenciones, para el 2014 estalló la crisis humanitaria, dejando un resultado de más de 250 mil aprensiones. Luego se registró un descenso en el 2015 con 147 mil personas arrestadas y un aumento en el 2016 con 186 mil. Y a un mes de que concluye el año fiscal 2017, los números vuelven a bajar a más de 128 mil personas detenidas. Pero en comparación con otros sectores de la frontera, son más del triple o incluso el cuádruple de personas detenidas desde Brownsville hasta Río Grande City. Este sector es responsable por un 46% de todas las detenciones que se llevan a lo largo de la frontera con México, así como casi el 40% también de la marihuana que es decomisada a lo largo de la frontera. Pero si vamos más atrás en la historia, cada sector ha atravesado por su propia crisis, con números escandalosos de personas aprendidas, logrando reducir los números drásticamente en cuestión de uno a tres años, con recursos como la valla fronteriza, la tecnología y la contratación de mayor personal. Y ese fue un éxito rápido. Se transformó esa frontera rápidamente y todavía tienen una situación muy manejable, considerando que todavía hay tráfico que cruza, pero no una situación caótica. Y no es caótica para los otros sectores de la frontera, pero en el Río Grande los números de seis cifras se han mantenido por cinco años consecutivos, con una disminución poco significativa este año. Y es que al llegar aquí a lo que creen es un futuro prometedor, la realidad es que llegan a un limbo migratorio del cual podrían no tener fecha de salida. Que este es un proceso administrativo y no judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas tienen que esperar por su primera audiencia posiblemente uno, dos años, tres años, o audiencias individuales, es decir, ya pelear por su caso, hasta, creo que en el 2020 o 2022. Algo que no le resta fuerzas a Vinicio. Y son esos riesgos, son fuertes, ¿verdad? Pero, pues, así es la vida, ¿verdad? Dice que, pues, el que no, pues, en arriesga, pues, no gana, ¿verdad? Y entonces, pues, aquí estamos, y eso es lo más importante. El flujo no se detiene y la realidad es que quien es aprendido no puede pasar más de 48 horas en los centros de detención de la patrulla fronteriza, por lo que son procesados de inmediato por agencias como ICE y, posteriormente, liberados. ¿Y qué pasa después de que son liberados? Ellos reciben un documento que les permite viajar al norte y pasar los puntos de revisión. Ahí viene una posible cita con el juez de inmigración que analizaría su caso. Pero, ¿qué tan rápido llega esa cita y por qué el número de detenciones tan elevado está afectando ya el sistema en las cortes de inmigración a nivel nacional? De eso le hablaremos en la segunda parte de esta investigación. Ana Cecilia Méndez, Telemundo. Y, por supuesto, la próxima semana les vamos a presentar ese reportaje. Va a ver usted qué interesante, sobre todo, para aquellas personas que están en proceso de deportación en esta zona del estado de Indiana, que le toca ir a la corte de inmigración a Chicago. ¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué están cambiando las fechas? Lo va a ver usted en ese reportaje especial la próxima semana aquí en el programa Contexto. Por lo pronto, hacemos una pausa. Regresamos con más. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!